¡Madre mía, Rasha! ¡Pero cuánta contaminación hay! ¡Pero cuánta basura en el suelo tirada! ¡Si seguimos así, nuestro planeta se irá a la basura! ¡Tranquilo, papi! ¡Tranquilo! ¡Todo se solucionará gracias a... ¡Rasha, la perrita salvadora del planeta Tierra! ¿Qué pasa, papi? ¿Te has quedado congelado? ¡Es porque te ha impresionado! ¡Rasha, la perrita salvadora del planeta Tierra! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Súper impresionado estoy! ¡Hola, chicos! ¡Yo soy Rasha! ¡Y esto es... ¡Aquadrox! ¡Pero cuánto humo hay hoy! ¡Es difícil de respirar! ¡Tranquilo, papi! ¡Ya está aquí Rasha! ¡Es la perrita que salvará el planeta Tierra! ¡Con este aspirador mega ultra potente de última generación! ¡Aspiraré todo el humo que contamina nuestra ciudad! ¿En serio que vas a utilizar este aspirador de juguete? ¡Ay, qué cosas tienes Rasha! ¡Oye! ¡No te rías! ¡Ya verás! ¡Cuando haya limpiado todo no te reirás tanto! ¡Vamos, aspiradorcito! ¡Demostramos lo que eres capaz de hacer! ¡Guau! ¡Qué pasada! ¡Has visto que bien funciona el aspirador! ¡Estoy consiguiendo el izquierdo del humo que contamina la ciudad! ¡Yujú! Sobre todo animafans, para evitar que nuestras ciudades se llenen de humo, hay que utilizar más bicis, patinetes o andar mucho. ¡Y encima es súper sano! ¡Esto ya casi es tratado, papi! ¡Qué pasada! ¡Rasha! ¡Por este trasto! ¡Es demasiado fuerte! ¡Me estoy intentando, papi! ¡Pero no puedo! ¡Me he estropeado! ¡Sí! ¡Creo que lo he liado un poquito! ¡Uf! ¿La basura he acumulado? ¡Un montón por todos lados! ¡Esto no puede ser! ¡Necesito la ayuda de Dasha! ¡Súper Dasha! ¡Necesito a la salvadora del planeta Tierra! ¡Ayúdame! ¡Ya estoy aquí! ¡La perrita ecologista a su servicio! ¡Ah! ¡Pero cuánta basura tirada en el suelo sin reciclar! ¡Esto no puede ser! ¡Lo siento, Dasha! ¡No pensé que fuera tan importante reciclar! ¡Tirad la basura al suelo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Pensaba recogerlo luego! ¡Lo siento! ¡No lo haré más! ¡Pero necesito que me ayudes! ¡Enséñame a reciclar, Dasha! ¡Muy bien, papi! ¡Esa es la actitud! ¡Super Dasha te enseñará a reciclar en un paquete! ¡Pues ahora te voy a enseñar los contenedores de reciclaje que utilizamos en España! ¡El verde! ¡Este contenedor es para el cristal! ¡El azul! ¡Este contenedor será para el papel y el cartón! ¡El amarillo! ¡Este es para el plástico! ¡Naranjo o marrón! ¡Este contenedor es para la comida! ¡Y por último! ¡El gris! ¡Este contenedor lo utilizaremos para toda la basura que no vaya en los demás contenedores! ¡Vale, papi! ¡Ahora jugaremos a un juego! ¡Tendrás que colocar toda esta basura en sus contenedores! ¡Por cada basura que coloques bien, conseguiremos un punto! ¡Si conseguimos cinco puntos, lograremos salvar el planeta! ¡Preparado! ¡Claro, Dasha! ¡Te ayudará a salvar el mundo! ¡Allá voy! ¡Vale! Este bote es de cristal, por lo que va... ¡En este contenedor! ¡Sí! ¡Toma ya! ¡Mmm! ¡Esta piel de plátano es un alimento! ¡Por lo que va... ¡En el contenedor naranja y marrón de la comida! ¡Correcto! ¡Y esto es una hoja de papel! ¡Esta es fácil! ¡Al contenedor azul! ¡Perfecto! ¡Otro bote! ¡Pero este... ¡Es de plástico! ¡Por lo que tiene que ir en el contenedor amarillo! ¡Sí! ¡Au! ¡Ya! ¡Y por último! ¿La toallita del baño? ¡Uf! ¡Este sí que es difícil! ¡Y necesito acertar para ganar el juego y salvar el planeta! ¡Mmm! ¡Piensa, Sergio! ¡Piensa! ¡Ese! ¡Como no puedo meterlo en ninguno de los contenedores de color! ¡Tiene que ir al contenedor de la basura normal! ¡Alguien es que te vas, toallita! ¡Sí! ¡He ganado! ¡He ganado! ¡He ganado! ¡Te ayudo a soltar el planeta! ¡Yuhuu! ¡He sido súper divertido! ¡Wow! ¡Qué bien, papi! ¡Hemos ganado el juego de salvar el planeta! ¡No has fallado en un intento! ¡Felicidades! ¡Wow! ¡Y mira que limpito ha quedado todo! ¡Es alucinante lo que se consigue reciclando! ¡Anima, fans! ¡Vosotros también podéis ayudarme a salvar a nuestro bello planeta! ¡Todos juntos somos imparables! ¡Jadme un like para que sepa que queréis ayudarme en esta tarea tan difícil! ¡Cuántos más likes, más fuerza tendremos para lograrlo! ¡Activad la campanita para que os avisemos cuando haya vídeo nuevo! ¡Y seguidme en mi Instagram! ¡Sumo fotos súper chulas de mi día a día! ¡Ah! ¡Ah! ¡Y recordad! ¡Animadox te anima! ¡Guau, guau!